¿Qué es lo que buscáis? ¿Dónde lo buscáis? Tu cuerpo no eres tú, tú eres mucho más Si la paz se halla en tu alma, ármate de agallas, deja que salga más Mi fiesta te muéstrame el Edén, que no os doy el arder del bien Lo que propongo es que quizás, si no buscas es tanto encontrarías más Deja trabajar al azar, que tú miras a un lugar Que por mucho que te acerques él se mueve para atrás y no hay más No te calientes tú, que me calientas a mí, que me calientas a mí Así a veces cuesta existir, pudiendo estar aquí Caminas por allí, no me hagas parte a mí, no me calientes a mí Tú y yo lo mismo, somos energy free, to be happy, que yo sin mí no soy nadie Porque yo lo soy todo, oh sí Alguien nos dijo que está bien y no, nos planteamos si se equivocó Yo creo que no, el fundador del capitalismo favoreció a su condición Hay que incentivar a la población Hay que enseñar a amar, amar al pueblo Somos la misma flor que riega la lluvia Mi vida es la tuya, distinto color No te calientes tú, que me calientas a mí, que me calientas a mí Así a veces cuesta existir, pudiendo estar aquí Caminas por allí, no me hagas parte a mí, no me calientes a mí Hablamos la paz espiritual Hablamos la paz material Hablamos la paz espiritual Hablamos la paz material